¡Sí, Maña! ¡Amaña! ¡Rúntame, Lepina! ¡Bien! ¡Uy! ¡Rúntame, Marandra! ¡Gracias! ¡Vamos, Lepina! ¡Vamos, Lepina! ¡Solo ocho goles nomás! ¡Vamos, Lepina! ¡Vamos, Lepina! ¡Vamos, Lepina! ¡Vamos, Lepina! ¡Vamos, Lepina! Casi mete gol, grita el estilo otra vez ocho gol Va a meter gol, va a meter gol, dos por lo menos se mete a ver Esta es la mejor jugada Tengo que ir a traer mi ropa Ya Uy, me escucha, titi No ven, no ven nada, donde viene la bola la piden por